con las fechas fijadas por la ley que ellos mismos aprobaron. No estaríamos aquí si las leyes aprobadas en el Senado respetaran el espíritu. No estaríamos aquí si las leyes aprobadas por el Senado respetaran el espíritu original de la iniciativa. Y no estaríamos aquí si las ocurrencias de madrugada no pretendieran endosar a la sociedad responsabilidades que corresponden a quienes manejan los recursos públicos. Hacemos un llamado para que los diputados federales analicen con serenidad y voten con responsabilidad esta legislación. Nuestro sistema democrático es bicameral y por lo tanto lo republicano es que una Cámara corrija los errores de la otra como ya ha sucedido en diversas ocasiones de nuestra historia. Que no se confunda nuestro mensaje. No es una lucha contra los políticos, es una lucha de los ciudadanos en contra de la corrupción. No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes. Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción. Ni ignoramos que la corrupción es un mal que afecta a todos. Que al igual de los políticos pudiera haber empresarios que caen en complicidades y en ocasiones que son víctima de la corrupción extorsionadora. Por eso es que exigimos un sistema completo, con dientes, que realmente castigue y erradique la corrupción. Que transparente el manejo de recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos. Hoy, como decía, los mexicanos reconocemos el avance, pero no estamos satisfechos. Hemos logrado mucho, eso sí, en la lucha contra la corrupción. Es la lucha de luchas. Porque es el principal mal que afecta a los mexicanos. Pero esta, esta es una tarea larga en la que necesitamos la participación de todos, unidos, unidos en contra de la corrupción. La cruzada contra la corrupción apenas comienza. Luego, el proceso legislativo, tendremos la tarea de implementar en los estados, en cada uno de ellos, el sistema nacional anticorrupción, para que sea una realidad. Para que se apliquen las leyes y no quede en letra muerta. Luego, el gran paso que hemos dado, llegamos apenas a nuestro punto de arranque. Pero que quede claro, no hay vuelta atrás. La ruta contra la corrupción que los mexicanos hemos emprendido, no tiene punto de retorno. Nosotros, desde la Coparmex, seguiremos haciendo lo que nos corresponde, participando como parte de la sociedad civil en el logro de este objetivo. Lo más relevante de este momento histórico, es que los mexicanos nos hemos demostrado el verdadero cambio que está en nosotros mismos. Nos asumimos como parte de una sociedad civil que exige y una obligación que asume.